El Pata de Perro, autor de Letra y Música, Rogelio Ávila Guzmán, Editorial Pendiente. Hoy que vine pa' mi tierra, me divierto parrandeando Una banda me acompaña y con ella estoy cantando En la troca traigo el pisto y ya quiero verlos pisteando A través de este corrido mi vida van a saber Hasta el guarachí del viejo fue como empecé a crecer Pero un día agarre camino, el hambre me echó a correr El día que llegué al gabacho me puse a reflexionar Aquí abunda la riqueza y esto vine a buscar Hay mil oportunidades, alguna hay que aprovechar No crean que fue cosa fácil, lo he hecho es aclararles Y anduve en la construcción, piscas, ranchos y otros cales Siempre rifando el pellejo gano mis billetes verdes Esta feria de mi pueblo no me la pierdo por nada Cada año bajo al rancho para andar con la plebada Entre jalitos y bailes la vida es una chulada Por las calles polvorientas voy viviendo mil recuerdos Muchos son de varias novias a las que hoy brindo respetos Ellas ya están casadas y yo con dos, tres furritos Me llaman pata de perro porque a donde quiera ando Por una cara bonita siempre me ven derrapando No más que me hagan jalón y ya les ando llegando